En este video te vengo a contar toda la historia de Bucky que ya son los dos videos que hice pero si vos no te viste ninguno de los anteriores y querés saber toda la historia de Bucky porque ahora sale la nueva temporada de Netflix, te recomiendo este video y espero que te guste, te suscribas, le des a la campanita, comentes, compartas y bueno, te dejo con un video que es Bucky, la temporada 1 y 2 del 2001 y las temporadas que sacó Netflix hace poco, así que sin más, disfrutalo. Aperos arrancamos, Bucky está en una pelea callejera y vos me digas, ¿por qué está en una pelea callejera? Apenas arrancamos el anime y yo te voy a decir, la verdad que no sé, porque esto es Bucky, pelean. Así que Bucky va a entrenar, pero se siente que es demasiado fuerte por lo que va con un boxeador que le acomoda un poco las ideas. Digo, disculpame, ¿vos querés que nos caemos bien atrompadas? ¿Cuál es tu problema? Y conocemos a Hanayama, sí, sí, tiene 15 años, o sea, si vos pensabas que los yoyos eran musculosos porque no viste Bucky. Así que Bucky se va para el bosque a entrenar y yo digo, ¿qué onda, loco? O sea, no tiene mamá, no tiene vecino, ¿no? Nadie le dice, che, nene, no podés ir, o sea, nada, nadie. O sea, creo que tiene 13 años, es un nene, literal. Ahí conoce un tipo que temporadas en el futuro lo va a ayudar, pero parece un gorila gigante. Que vos decís, mmm, pucha, che, un gorila contra un nene. ¿Quién ganará? A ver, o sea... Y bueno, la serie se llama Bucky, no se llama Gorila Tegapler, ¿no? Así que gana Bucky, obviamente. ¡Venga un guacho, farra! Por suerte, se vuelven amigos y Bucky vuelve re musculosos. ¿Dónde ahora se va a pelear contra Hanayama? ¿Por qué van a pelear? Bueno, o sea, esto no importa, porque esto es Bucky. Tío, disculpame, ¿vos querés que nos cagamos bien a trompadas, le digo? ¿Cuál es tu problema? Pero en eso vamos a conocer al ogro, al papá de Bucky, Yuhiro Hanma. El cual vos decís, bueno, a ver, es un hombre grande, puede razonar, le va a decir, chicos, no peleen, son muy jóvenes, creo que Bucky tiene 13 y el otro 15, tipo, andan por esa edad. Los que se pelean de chicos se casan de gran. Man, lo cagó a trompadas. Bueno, a su hijo va. Yo no lo puedo creer. Encima, al otro día mata al gorila, que era amigo de Bucky, el cual le muestra la cabeza y se la aplasta en la cara. O sea, yo no lo puedo creer, o sea, que este tipo es un enfermo. Donde este le da unos días a Bucky para que entrene y lo enfrente. Donde hay un arco en el medio aburridísimo, pero bueno, si ya viste el otro resumen, vamos a conocer al militar que estaba con Doyle y Gai el que le ganó a Sick Curse. Cuento que llega el día de la pelea. Donde escuchen bien, hay un terremoto y el tipo, o sea, Yuhiro le pega una trompada al piso y para el terremoto, o sea, tiró una onda de igual magnitud. Pero ahora Bucky empieza a pegarle. Pero la verdad no hizo nada y Yuhiro va a hacer mierda a su hijo. La madre de Bucky aparece y lo quiere detener. Donde a Yuhiro le chupa un re huevo y la aplasta así muriendo. Y encima para poner unas frutilletas sobre el postre, cagatrumpadas a todos los que estaban ahí. Nos clavan terrible TimeSkype, donde Bucky supuestamente estaba en Brasil y vuelve para el torneo que organiza el viejito enano, este torneo prohibido. Tío, disculpame, ¿vos querés que nos cagamos bien a trompadas? ¿Cuál es tu problema? Aparece Topo y Kato, donde ahora comienza el torneo. Este torneo tiene un montón de peleas, algunas son interesantes y otras no, así que si no se las comenta alguna porque son más aburrida que la mierda, solo le voy a dejar la música y que la vean. Así que ahora pelea Bucky contra Koyo. Tío, disculpame, ¿vos querés que nos cagamos bien a trompadas? ¿Cuál es tu problema? Y también pelea contra otro que no me acuerdo el nombre. Tío, disculpame, ¿vos querés que nos cagamos bien a trompadas? ¿Cuál es tu problema? Pero en eso cae el ogro, el cual lo duerme de un solo golpe a su hijo. Pero Topo está totalmente loco y se le tira a pelear. Pero el ogro se recalienta y va a usar todo su poder y que Topo agradezca que solo le sacó un ojo. Y ahora Bucky con nueva dudosa estética dibujada va a cagar a trompadas a un doctor. Tío, disculpame, ¿vos querés que nos cagamos bien a trompadas? ¿Cuál es tu problema? Se ve que no solo Netflix tiene el fetiche con el 3D, sino que la casa productora de esta época también la tiene. O sea, mira eso, hermano, qué mierda estoy viendo. Ahora conocemos a Retsu por primera vez, el cual tiene una habilidad poco ortodoxa pero muy efectiva. Pero de repente aparece el hijo del gorila que era amigo de Bucky. No importa un carajo, tómatela, te dije. Pero antes de que Katsumi lo haga mierda, Bucky lo para. Donde ahora Katsumi y Hanayama se van a sacar pero la mierda. Pero Katsumi termina ganando. Y acá conocemos al hermano de Bucky, el famoso Jack Hamma, el cual es un hijo que tuvo logro y nunca reconoció. Pero resulta que Jack se dopa porque el tipo entrenaba tanto y tanto para un día vencer a su padre y a su hermano que sus músculos se consumían todo el rato. Pero un día un doctor apareció y bueno, lo empezó a dopar. Así que va a pelear contra Katsumi. El ogro siendo el ogro. Y ahora Dopo pelea donde gana. Pero Bucky tiene una pelea que parecía que perdía pero la serie se llama Bucky. Pero Dopo peleó contra uno que envió el ogro y como este no pudo ganar, el ogro lo hizo mierda. Donde todos los que perdieron se le tira el ogro y este lo va a ir haciendo mierda uno por uno. Pero con Dardos y una Red lo logran calmar. Aparece por primera vez Goki el cual gana. Y ahora Dopo va a pelear contra Goki donde Goki le termina ganando. Y ahora sí se viene el Bucky vs Red. Donde Bucky le gira la cabeza. O sea, man, para un poco. Estás totalmente loco, Bucky. ¿Cómo le vas a girar la cabeza, man? Encima Red su agarra y se la acomoda como si fuera un play móvil. O sea, no le importa nada. Pero Bucky finalmente le termina ganando igual. Y ahora sí, se viene la pelea de hermanos. Bucky vs Jack Hammond. Pero Jack escupe todos los químicos donde se va a terminar la pelea con Bucky ganando. Y el ogro lo hace mierda a Jack ya que le dice que es un trucho porque todo lo que tiene eran drogas. Donde vemos que el ogro conocía a Mr. Oliva desde hace tiempo. El y Bucky, nuestro protagonista. El cual es el hijo del hombre más fuerte del universo. Pero ahí aparece un viejo quien es el creador del torneo que ves en el opening. Lo cual es, hay temporadas más viejas de Bucky y si querés que lo haga, comentalo. El cual le explica a Bucky con un chamuyo que en el mundo sea un fenómeno que en todo el mundo pasa algo al mismo tiempo. Lo hablas y vos te dirás, ¿para qué carajo es esto? Bueno, básicamente es porque los mayores criminales del mundo se escaparon todos al mismo tiempo para ir a Tokio para encontrar la derrota. Así que ahora vamos a conocer a todos los malos. Cayo Dorian, el cual se hace el muerto en la orca y se escapa. Héctor Doyle, condenado a la silla. Sikorsky, el ruso loco. Speck, un viejo pelado loco. Ryuko Yanagi, el cual tiene una mano con veneno. Y cuestión que todos van a Tokio para conocer la derrota. Pero el primero que vamos a conocer es a Speck, que va a buscar a Bucky. Pero se lo llevan preso. Donde vamos a conocer al hombre más fuerte del universo. El ogro, el demonio, el papá de Bucky, Shuhiro Hanma. Pero ahora vamos a conocer a un par de los buenos. El primero se llama Goki y atentos a la escena de la paga porque más adelante va a ser fundamental. A Katsumi y a Retsu. Pero llega Dorian al dojo y se caga trompada. Donde prende fuego a Retsu y se va. Pero ahora el ruso va a cagar a trompadas al campeón de lucha libre. Pero el organizador del torneo ilegal llega a la arena donde llegan todos los malos. Donde también llegan todos los buenos y quedan en que se van a partir la madre cada vez que se crucen. Donde la primera pelea va a ser Dorian versus este tipo llamado Dopo. Pero Dorian le corta la mano a Dopo con un estilo de metal donde ahora el tipo que el ruso se va a vengar. Pero el ruso se recalienta y los hace mierda. En ese momento Cell sintió el verdadero Acá conocemos a la novia de Bucky pero a ellos lo seguía Speck por lo cual Bucky la besa así ella no lo ve y aparece Hanayama el cual se va a recontar re mil cagar a trompadas contra Speck. Digo, disculpame vos querés que nos cagamos bien a trompadas? Le digo, ¿cuál es tu problema? Pero ahora vamos a ver un video de cuando Speck estaba preso y habían diseñado una super mega fuerza de policías para darle caza y nada, sirvió porque los hizo mierda. Finalmente Hanayama lo lleva preso pero Speck se escapa y le da vuelta el auto donde ahora sí se viene la pelea final que Hanayama como tiene los dedos re fuerte y los hace re mierda. Pero ahora Bucky estaba en el colegio donde aparece Doile y se escapa pero también aparece Hanayama pero aparece Goki y le hace lo mismo de la pava y pelean un poco donde Bucky con un chamuyo del oxígeno lo duerme. Estaban todos reunidos donde de repente aparece Dorian pero esta vez cobra a él y le cortan la oreja con el mismo hilo pero el tipo escupa una granada y se escapa se mete en un escondite donde lo sigue Kato y entran a pelear pero resulta que todo lo que viste fue una ilusión de una habilidad de Dorian así que ahora los remil caga trompadas a Kato concha de tu madre me cagaron me traicionaron esto se va a poner feo pero Dorian metió el cuerpo en un saco de pelea así metiéndose contra todo el dojo y básicamente toda la ciudad ¿Dorian? yo no soy Dorian ¿Homero? ¿Hay quien es Homero? mi nombre es Cosme Fulanito básicamente se arma una super mega persecución policial donde lo llevan a un parque de diversiones para pelear pero Retsu nos cuenta de que Dorian fue un super cario que más adelante te voy a contar básicamente que es así entendés pero él va a pelear contra Doppo el cual se puso su mano de vuelta oh my god esto va a ser épico papus man ¿por qué Yuhiro sigue a su hijo? pero Dorian hipnotiza a Doppo el cual lo va a cagar a trompadas igual porque seguía por sus instintos finalmente en el hospital ven que Dorian en las manos tiene unas bombas y este se escapa reventando a Doppo pero Retsu lo cruza y lo manda a Mimir donde Dorian pierde y queda como medio tontito a la novia de Bucky la secuestra el ruso y ahora vamos a conocer al criminal que atapa criminales Mr. Oliva un negro gigante y musculoso conocido de Yuhiro Yuhiro anda hablando con el ruso donde llega Oliva pero también llega Bucky re caliente pero el ruso se termina escapando donde Bucky lo va a buscar para continuar el segundo round pero el ruso se le hace el loco a Oliva el cual con una piña lo manda a mimir Oliva toma un café envenenado por Doyle el cual pelea y lo revienta tan fuerte contra el piso de Doyle que revienta el edificio pero ahora conocemos a Kosh el cual es re hábil con las manos y va a buscar a Doyle el cual habla con un militar sobre todos los accesorios que tienen su cuerpo para la pelea pero Doyle hace trampa y le rompe la cara al otro Bucky está con la novia donde se le aparece Yujiro para decirle que para ser el hombre más fuerte tiene que hacer eso que hace con una novia o sea ya hablamos ¿no? se entiende ¿no? como que tiene que embocar la bolita como que tiene que jugar al pool como que tiene que meter la salchicha en el agua o sea me doy a entender o sea básicamente nosotros nunca seríamos los más fuertes del universo pero nos presentan a Jack Handma el hermano de Bucky el cual es hiper fuerte pero Retsu se cruza con Doyle y lo remil caga trompadas si sos tan hombre ¿por qué no venís conmigo y te enfrentás conmigo? pero Jack duerma en Retsu y Doyle como vio que Retsu corría peligro se quedó medio moribundo para cuidarlo cuando Retsu al otro día se despierta ve que Doyle lo cuidó así que se lo lleva en la espalda como un buen macho para salvarlo solo por honor man se cruzó un puto río con el tipo encima finalmente lo lleva al dojo donde lo traiciona y vuela toda la mierda pero se cruza con Doppo el cual lo revienta a trompadas así que una vez en el dojo Katsubi le dice que acepte la derrota o lo va a cagar a trompadas todos los días donde vamos a tener un compilado haciendo mierda a Doyle el tipo este tiene una mano llena de veneno donde si te toca te va a matar pero Bucky ahora sí se va a convertir en un hombre fuerte porque bueno vamos a hacer eso que ya sabemos al otro día se cruza con el viejo y lo recaga pero el viejo lo logra envenenar y finalmente Doyle acepta su derrota y se estaba por ir pero ya nadie le pega en el ojo con el veneno y lo deja ciego donde Doyle queda fuera de combate pero ahora Jack fue contratado por el tipo que el ruso cago a palos para que Jack lo revienta trompadas al ruso y finalmente lo lleva a la arena de batalla pero Jack ve que no es un oponente para él y se lo deja a Gaia un tipo que cagando trompadas psicológicamente al ruso hace que este se rinde pero Yanagi se va a pelear contra otro tipo llamado Motove el cual le corta parte de la cara y la mano Baki está re flaco por el veneno y conocemos a Muhammad Junior y también a Muhammad Papá donde vemos que Yugiro los conoce porque de joven ayudó a Muhammad Ali a pelear Retsu se lleva a Baki al torneo Raitai y vos que digas que carajos es un torneo Raitai bueno básicamente la temporada 2 donde Baki le tiene que ganar a un tipo para participar y lo logra Muhammad también se anota en el torneo Raitai así que va a ser una serie de 1 vs 1 para ver quien se lleva el título de Raitai el primer combate es Yugiro versus el maestro Retsu Man le sacó la cara donde ganó Yugiro vos no tenías novio nena así que ahora vamos a tener la primer pelea de Muhammad pero Baki pelea contra un tipo que tiene la mano con veneno también así que con un chamuyo de que el veneno con veneno y tu vieja y el veneno tu vecino y el veneno el perrito y el veneno Baki se cura y Retsu pasándose la nutrición por el orto le da fructosa a Baki para que este recupere todo su cuerpo en un minuto pero ahora va a pelear el Kaio Kaku un viejo re groso Dorian sigue tonto ya que como te dije es un Kaio y al parecer cuando ganas este torneo no te vuelves un Kaio si no me equivoco así que lo cagan a trompadas este tipo básicamente tiene la piel super dura entonces como la piel es tan dura Oliva no le puede hacer nada así que decidió hacerle un winrar porque lo comprimió Baki se siente re porronga y se le hace el malo a Yuhiro pero Yuhiro le dice mira pibe a papá mono con banana verde no y real su pelea contra un tipo con dedos re fuertes pero como conoce a Hanayama básicamente le gana el toque pero ahora Oliva va a pelear contra otro tipo que pelea con la mano en los bolsillos pero Oliva le gana no muy difícilmente y real su pelea contra un pelado y Muhammad tiene su segunda pelea pero ahora si vamos a ver la pelea que todos queremos ver Yuhiro Hanman versus Kato donde el viejo usa una técnica especial que Yuhiro en dos pasos se la copia pero ahora Yuhiro va a usar su poder especial porque no te conté pero los Hanman tienen en su espalda unos músculos repoderosos que forman una cara del demonio y desatan su poder máximo porque básicamente son los protagonistas tienen una sangre especial pero pero el viejo se muere antes que Yuhiro le pegue la peña resulta que se hizo muerto el viejo porque sabía que Yuhiro lo iba a matar pero la noche le dice que él ganó y todos vuelven a su casa pero vos no tenías novio nena esa misma noche Muhammad trompea a Goki y también después trompea a Dopo y encima se le hace el loco a Jack el cual lo rompe todo basta nena tenés novio encima lo recagan a trompadas no parás eh finalmente se van a preparar un uno verso uno contra Bucky donde Bucky le gana porque es un negro carca y la novia de Bucky al final se va a llorar con él y la verdad no me quería poner misógino ni machista ni nada porque me van a cancelar pero al final son todas putas hermano pero al final lo muestran que todos los criminales se recuperaron y van a querer venganza así que Netflix ponete la pila y ya liderame la temporada 3 papá así que si te gustó el video dale like comentá suscríbete dale la campanita y así te miembro chau chau